Iniciaron las obras del intercambio de la calle San Juan con la carrera 80, la segunda de las siete intersecciones viales que conformarán la línea E del metro entre la mota y el rinconcito ecuatoriano. Ana María Cadavid, ¿a cuánto asciende esta inversión? Muy buenas tardes. Adelante. Catalina Televidentes, muy buenas tardes. Las obras comenzaron esta mañana sobre la carrera 79B con calle San Juan. La inversión que tendrá esta intersección es de 42 mil millones de pesos. Con las obras inicia el cerco del separador central en ambas calzadas de la calle San Juan entre las carreras 79AA y 80. Hoy iniciamos este intercambio, es un intercambio que tiene una plataforma elevada de 268 metros, los que inician acá en la 79B y terminan en América en la 84. Es un puente que tiene dos carriles en ambos sentidos. Por el momento solo se contempla el cierre de una vía. Ya la ocupación de los carriles sobre la avenida San Juan, digamos, que se generan, digamos, una ocupación liviana ahí, entonces de pronto pueden haber unos taponamientos, pero la 79B, que es una vía de servicio, se va a cerrar para la construcción. En San Juan hay un avance de compra de predios del 30%. Son 117 predios en Colombia y aquí en San Juan 128 predios. En total suman una inversión de aproximadamente 100, 110 mil millones solo en la adquisición predial. La obra impacta a un millón de personas en el occidente de la ciudad. Es bien, pero maluco por los trancones que se están generando en la mañana y en la tarde. Son excelentes para el progreso de la ciudad. Está un poquito obstaculizada la movilidad, pero es algo para el desarrollo de la ciudad, es muy bueno. 17 meses durará la construcción del proyecto, que hace parte del Metro Ligero de la 80. Entretanto, la Asociación de Comerciantes de la 80 pide ser incluida en las mesas de negociación que adelanta la alcaldía con estos intercambios viales, pues denuncian que están siendo afectados. Los comerciantes de la avenida 80 piden ser escuchados. Verdaderamente no nos oponemos al progreso, pero sí a que no hayan las compensaciones justas, correctas, a tiempo. Aseguran estar en crisis. Estamos pidiendo precisamente a la EDU y a la administración que esos errores que cometieron aquí en Colombia no se cometan en San Juan. O sea, pedimos que lo más lógico y lo más justo es que hagan negociaciones con los predios, con los comerciantes, porque venimos de una pandemia que nos dejó en cuidados intensivos. Los comerciantes de este sector generan 80 mil empleos entre directos e indirectos. En el corredor de la 80 somos más de 1.500 comerciantes en pequeñas y medianas empresas. Ahí no estamos incluyendo centros comerciales, malls comerciales, grandes superficies. La alcaldía realizará talleres de formación para los afectados por obras públicas como el Metro Ligero. Se trata de buscar los mecanismos y los acuerdos necesarios para que con ocasión de esa obra pública todos salgamos beneficiados. El cronograma de los talleres se puede consultar en el link que aparece en pantalla. A la intervención de los intercambios de la calle San Juan y de la calle Colombia también se sumaría próximamente el sector conocido como el rinconcito ecuatoriano. Ana María Cadavid Escudero, Hora 13 Noticias, cubrimiento total.